Antes, cada vez que quería hacerme un bocadillo de crema de cacao, tenía que ir a por avellanas. No hay. Ir a por leche. Ahora, tengo Asturcilla. Los vaqueiros son vaqueiros. Ellos les dos nos lloraron. Los vaqueiros son vaqueiros. Ellos les dos nos lloraron. Esto sí que es agrogram.